¿Qué es la psicomotricidad relacional? La psicomotricidad relacional quiere ser una posibilidad a ofrecer al niño para que pueda expresarse con todo lo que es, tanto en lo físico como también psíquicamente, sus miedos, sus necesidades de seguridad o su inseguridad, con todo lo que el niño es. Dándole la oportunidad que, desde su lenguaje natural, que es el juego, poder expresar quién es y qué necesita. Con un adulto que pueda recoger esa expresión y pueda contenerle y colaborar para que el niño haga su recorrido, diríamos que acompañando como el niño lo necesita, sin intervenir para cortarle su propio hilo, porque el movimiento del niño tiene una dirección y tiene un hilo interno. Entonces, si desde los adultos, pensando que sabemos a dónde necesita llegar, si tratamos de dirigirlo, lo que hacemos es sacarle de su propio hilo. Entonces, cuidando mucho esa no invasión, poder entrar a favorecer a lo que está necesitando el niño. Que ellos no tienen ninguna consciencia, pero las necesidades ahí están, como tocando la puerta. Entonces, que puedan expresar todo su mundo emocional. Si algo es el niño o la niña, es emoción. Y entonces, bueno, poder darle un espacio donde que todas esas emociones puedan tener una vía de expresión y alguien que le pueda recoger sin culpabilizar, para mí esto es muy importante.